Pueden fixiar todos los problemas que han estado teniendo, ¿no? No, eso no es eso. Hasta ahora, ¿no? Se viene de noviembre y lo más probable es que ese evento vaya a abarcar hasta diciembre. Y en diciembre la gente que siempre pide. Sí, la verdad que hubiera sido interesante. Ojito con Scofield abajo. Ojo que el daño de parte de Satanic Redfire consigue la baja. Mi Poshka sobre Scofield con la granada de sangre. No hay baja, mis amigos. No hay baja en esos momentos. Pero sí va a haber baja en la parte superior. El saludito. Uy, qué buenos powercocks. Ahí se les complicaba demasiado. Pero me parece que los termina complicando más bien esos powercocks al pobre parque. Tenemos cuatro líneas en simultáneo a lo largo de estos cuatro días de transmisión, amigos míos. De fase de grupo. Deemos la agresión directamente sobre King Jungle. También perfecto. El Bramble Maze empieza a quemar Slido Fiskos y la baja muere King Jungle. Se llevan la runa de Wisdom o la de Negar o no. Nos tiene ahí Rue la runa de Wisdom. Le recarga también con la botella. Mientras Satanic en la parte inferior recibe el castigo también de este mismo Inversal. Llegaba Mi Poshka por la parte de la Twin Gate. Y Dabai Lama no la va a contar. Está muerto. No lo que te permite parmear tan rápido luego en el midgame. Cuidado con la estampida que le da la salida directamente al señor Dragonite en la parte inferior. Cuidado con el Shadow Rian también de Rue. Lo van a encontrar. Viene Parker. Tiene luz en Dimm. Tal vez por ahí lo van a tapar el vaso. King Jungle no te vas. Le dice no que empieza a retroceder. Llegaba también Rue Borsi. Se complicaban las cosas. Analogy y Farmia también de Dabai Lama. Bueno, ahí se dispersa un poco el oro. La experiencia se la toman rápidamente para evitar que les arrebaten también los chicos de Spirit. Analogy también recibe mana por parte de Scoff y King Jungle. Le tapa también el paso. Bushbok también la complicación del equipo sudamericano. Están en mala posición. Cuidado que muere Darwilo. Reclama también la baja sobre Clockwork. Cerca la Arle. Tiene encima el remanente. También Twister Chakram. Y acaba Dabai Lama. Logra enramarse Sharp Shooter. Impacta sobre Storm Spirit. Cuidado. Tiene que salir Miposhka. Cuidado con el daño también. Encima del Chakram. Timber Sheen. Bastante bueno el Will and Death también. Miposhka lo va a partir a la mitad. Parece que la máquina. Bushbok. La retención es buena. Intenta el Daiveo. Lanza Chakram. Finalmente responde y reclama la kill. Dabai Lama. Estamos de una muy buena manera, mis amigos. Los dos powercocks a manos de King Jungle ahí que terminaba tirando los engranajes. Pero Dabai Lama se terminaba confiando más de lo normal. Y termina pagando lo caro ahí. Se confía demasiado del off-linear del equipo beruano. Y bueno. Es bastante joven. Entonces necesita más partidas. Y hoy por hoy creo que Satanic al ser... Uy, cuidado te lo cuento luego porque en la parte de medio también está en la bolsa. Parece que Rue se va a lanzar también a la noche. Cuenta muchísimo. Oh, Finger of Death. Reclama Schofield. Tienes una runa arcana de regalito. Bushbok. Donde te vas le dice. Va a intentar reclamar también. Cuidado con la runa. Side of East. Silling Chase. Bonito el remanente. Ojito con esto. Sharpshooter logra amortiguar el daño. Excelente. Lo que hace King Jungle se pone para evitar el último. Y encima empieza a rebotar también Twitter. Chacrame Lala. No la cuenta. Buena respuesta del equipo sudamericano. Bueno, en resumen. Es que Satanic necesita partidas. El central tiene ya su Mage Slayer. Por ahí. Y en la parte de medio Dabai Lama. A ver si consigue algo más. Viene Hookshot de mi querido Stadi. Hay agresión. Hay agresión, Yulito. En esta oportunidad el Fing of Death termina siendo bastante bueno. Pero John Shooters. Va a ser suficiente para poder salvarlo en esta oportunidad. Dabai Lama quiere continuar. Vamos a ver el Chacrame. El slow termina siendo bueno. Se le complica demasiado. Learte Spike. Vamos a ver la entrada por parte del centauro. Se termina metiendo la boca del lobo. Pero Satanic termina llegando a la senda central. Para poner un poquito más de respeto. Analogy pierde la vida en cuestión de segundos. Vamos a ver. Ojito. Llega los Power Cocks. Lo van a terminar desayunando. Larr por ahora. Learte Spike. Ahí a manos de Schofield. Termina siendo bastante bueno. Pero la ejecución va a terminar siendo mucho mejor. Triple kill. A manos de Satanic. Me parece que puede buscar el Ultra. Ojo. El daño va a ser increíble. Mirá lo que viene pegando poco a poco. El saludito que se lo termina tirando. Es el Ultra kill a manos de Satanic. Y me parece que lo vamos a poner el Rampage. Ahí Schofield va una vez más. El Juven Probeza lo va a terminar consiguiendo. Es el Rampage de los chicos de Team Spirit. Satanic termina consiguiendo un Rampage. Minuto 15 de partida. Kill BKB. Rampage vale el muchacho. 16 minutos. Viene King Jungles. Pone encima a Hookshot también dentro de los Power Cocks. Entraba directamente con el Chakram. También cuidado que prepara a Sharpshooter. Van a ir por Schofield. Perfecto. Amortigua un poco más el daño. Pero no va a ser suficiente porque Larrl reclama la kill. 1 a 1. Muere el Centauro. Muere también el Lion. Veamos. Reclama también Satanic. Como está golpeando ahora mismo. Satanic. Gansó para bola. El daño. Tremendo amigos míos. Un Spirit que promete. Un Spirit muy complejo. Pero no imposible. El daño puro. Decíamos. Puede ser una muy buena herramienta. Por parte de Daba y Lama para lidiar contra este dragón. Se prepara Schofield. Intentan avanzar también. Slido Fiste. Anticipa Schofield. Empieza a quitarle la mano a Chakram. También viene en estampida. La respuesta. Los refuerzos de los chicos de Spirit van a llegar. Creo que si llega Rue. También pone Cursus Chrome. Rumble Mates. Está muerto Schofield. Pobrecito. Y su compañero de equipo también. ¿Qué pasó? Se fue directamente. Muere la Hoodwin. Que soporte por soporte. Wow. Amigos. ¿A chapar el por 10? ¿O negativo? ¿Hay fe? ¿No hay fe? La gente un poco desanimada. ¿Quién sabe? Por ahí. Alguien que esté con la banderita. ¿No? Ahí la banderita. Go Heroic. Dicen. Cuidado. Lanzaba. Fingers Death. Desaparece. No baila más. Go Heroic. Tratar de poder buscar. O sea. Siento que si podemos. Gastamos. Podemos gastar todos los recursos. Contra Satanic. Pero. ¿Cómo luego. Lidiamos contra el Ember Spirit. ¿Qué termina haciendo? Y te creo. Acabo de perder la vida. No me digas esto. Yulito. Llega el Bushwack. Yulito. ¿Qué acaba de pasar con el héroe? Esto. Hay mucha gente que comenta. Esto. Esto es como ir al cielo. Y luego caer directamente al suelo. Todavía que puede intentar defender. El High Ground. Lo que sí. No tienes Lockdown. Me preocupa mucho eso. Siento un poquito. Oscuro este encuentro. Así es. Así es amigos. Bueno. La situación está un poquito complicada. ¿No? La gente también como reaccionó con. Con ese tormentor de la muerte. Estamos minuto 22. Yo creo que. Hoy tendría que aguantar. A ver. Si vamos un poquito más a Light Game. Si puede ganar. Chulito. Pero hay una luna. Un Storm Spirit. Por ahí. En Light Game. Si podría llegar a ser. Scofield. Se termina. Metiendo. A la boca. De lobo. Y bueno. Se le complica demasiado. Pero no. Lo van a terminar encontrando. El Señor de la Noche. Parker a punto de perder la vida. Menos mal compra la BKB. Y sí. Acaba de. De conseguir este kill satanic. Wicked sí. Y creo que es un Team Spirit. Que viene dominando. Bueno. Esperemos que todo salga a flote. Dentro de este primer encuentro. Viene Timbercheat. También Hookshot. Se lanza King Jungle. Encima. Ponen también los Power Cogs. Van por satanic. Pero aguanta muchísimo. Como se planta. Pobrecito King Jungle. Está acorralado. Pero no importa mucho con el dragón. También en el mano a mano. Viene satanic. Van a conseguir la baja. Primera baja que se lleva el equipo de heroic. Mueren dos jugadores. Se come rápidamente el clockwork. Le van a quitar. O al menos intentar quitar la segunda vida. Satanic. También atraparon al pobre. Diana Dolly está muerto. Double kill. Larle. Dominating. Tris bajas en total. Wow. Ahí perdieron solamente la inmortalidad de satanic. Demasiado. ¿No? A ver. Es un Team Spirit. Que viene arrasando bastante bien. Estamos minuto 24 de partida. ¿No? Davai Lama tiene que aguantar como sea. Ay. Allí lo van a terminar encontrando. Pero no hay nadie. ¿Dónde está el equipo? Yulito. Está más que solo. Y tenía la BKB. Y no. Dijo. No lo voy a usar. Tranquilo. Prefiero pagarme. Volver. A reincorporarme con el equipo. Pero bueno. La situación está muy complicada. Este. No es al héroe que conocemos. Yulito. Sí. Irreconocible en el. En este torneo. A ver. Yul Scepter. Ramble Base. La combinación. Prepara la BKB. También Eclipse de Luna. Pero fíjate que no importa nada. No importa nada. Está muerto. Parker. Good Like para Satanic. En 24 minutos. Esto amigo. Se puede terminar de criticar. Son doble kill para Satanic. Está on fire. En racha. Anif por Malek. También Timber Chain. Encima Davai Lama. También consigue descontar. Dos jugadores. Tres por dos. Entre cambio. Le favorece al equipo sudamericano. Retrocede Davai Lama. Consigue la baja también. Del arlo. Muy bueno. Analogy. Se quiere plantar. Se queda solo Satanic. Scofield. También avanza. Está buscando la kill. Davai Lama en problemas. El criticazo. Dos mil. Crítico. Triple kill para Satanic. Va por el soporte. Otro rampage satánico. Oye. Cuidado eh. Dios mío. Y cómo se ríe Satanic. Está feliz. Caramba eh. Está sonriendo. Chil. Está feliz el muchacho. Así es. Bueno. El que nace con talento. Nace con talento. No Julito. Así es la vida. Está bien. Está bien. Amigos míos. A disfrutar la vida. Yo en el colegio. No disparaba. Bueno. Lanzaba el balón. Al arco. Y llegaba al poste pues. No tenía suerte. Muy diferente. Si Herói realmente estuviera jugando por. Por no. Por. Un tiebreaker. Eh. La motivación puede ser un problema. Cuidado ahí en la parte de abajo. Veamos la instancia. Van por Satanic también. El taño puede ser bueno. Se prepara también la regresión. De los muchachos. De Team Spirit. Tres vagas en contra. Cuatro vagas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó amigo mío? ¿Qué pasó? Estábamos narrando la entrada del Storm Spirit. Lanza el GG también. Aquí no quiere más amigos míos. Herói que se retira. Team Wive. Amor de Spirit. I was born to be a fighter. Had these dreams and desires. I would be something better. Energy got a fire in my soul. It keep burning. A pain that keep hurting. A curse is emerging. Feel the thirst. Keep on working. I won't stop. I won't quit. To the top of this shit. I get lost in the work. Sweat dripping. Not a bitch. I won't stop.